bienvenidos a mi canal mi nombre es Nayeli Flores hoy nos vamos de paseo para Busch Gardens hace años que yo no voy para allá así que los voy a llevar a ustedes para que vean cómo es el parque estamos aquí en el parking y ahora vamos a coger un bus para que nos lleve al parque como tal verdad Lía esta es la filita que hay que hacer ahora nos montamos la fila paso rapidito no esperamos ni cinco minutos bienvenidos a Busch Gardens llegamos aquí a la entrada de Busch Gardens como pueden ver el tren se tarda como unos tres minutos puedes irte caminando o puedes esperar que él llegue vamos adentro en Busch Gardens vamos a disfrutar aquí vamos a montarnos en máquina está shaker está cerrada la mejor máquina de aquí pero vamos a ver qué otra hay no 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 ni 偈 Parece como una película de Pandora. Vamos a hablar, vamos a hablar. Los animales, ¿cómo están? Están como que tristes, no sé. Están tristes, dormidos. O sea, ni miran. Desanimados. Sí, están acostados. Bueno, en todos los vidas pegaste los animales así. En el viaje de ketchup. Y eso no te hace preguntar algo. ¿Qué? ¿Los están cuidando bien aquí? ¿Los están alimentando o los están explotando? ¿Los están explotando? Sí, de verdad que sí. Porque ningún animal se ve así como que despierto de lado a lado. Bueno, los leones estaban ahí acostados. Un león acostado con tanta gente alrededor. No sé, no sé. Me pone a pensar. Es triste gente, es triste. Es triste. En verdad lo que me da es triste saber estos animales así. Unleón acostado en el espacio. ¡Ah! Sí, está suena' Llenas. ¡Los! ¡Los bebés de chistes! ¡Uy! ¡¿Qué lugar esta esta? ¡Miren! 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 ¡Esto es lo que les estaba diciendo! ¡Eso es lo que les estaba diciendo! Mirenlos Papi le tiró comida y eso es prueba de que tienen hambre mi gente, eso es prueba, eso es prueba de una No, 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 no Espero que les haya gustado el video Si te gustó asegúrate de suscribirte a mi canal Dejar tu like, tu comentario De que lugares debo de visitar por acá o en Puerto Rico Y nos vemos en mi próximo video